Noticiero 7 Estrellas El exalcalde metropolitano y expreso político Antonio Ledesma aseguró que buscar la aplicación de la responsabilidad de proteger es el camino para rescatar a Venezuela. El dirigente político recordó que en el país ya se han agotado todos los recursos para tratar de brindar una solución a la problemática social, económica y política que afecta a los venezolanos. Una supuesta operación de maquillaje de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana denunció el coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación y Acción Provea, Marino Alvarado. El defensor de Derechos Humanos indicó que como parte de esa iniciativa, las unidades de las FAES en las regiones pasarían a ser DIE, Dirección de Inteligencia y Estrategia. Entretanto, la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez confirmó 320 nuevos casos y cuatro fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas en Venezuela. La cifra total de afectados en el país ascendió a 112.636 y el número de víctimas mortales se ubicó en 1.018. Internacionales Unos 10.3 millones de usuarios resultaron afectados por una falla temporal en el suministro de energía eléctrica este lunes en México, dijeron las autoridades, lo que habría involucrado a una decena de estados en todo el país, según reportes de medios locales. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo en Twitter que la interrupción en el suministro se debió a un desbalance en el sistema interconectado nacional entre la carga y la generación de energía, mientras que la estatal Comisión Federal de Electricidad informó que una baja frecuencia provocó la falla en todo el territorio nacional. Por su parte, el operador del sistema eléctrico, el SENACE, indicó que la carga en el sistema eléctrico se había restablecido por completo aproximadamente dos horas después de que se interrumpió el servicio. En otras noticias, fuerzas de seguridad de Argentina y de la capital del país diseñaron este lunes las medidas de seguridad en los alrededores del Congreso a menos de 24 horas de que el Senado debata un controvertido proyecto de ley para legalizar el aborto impulsado por el oficialismo. La discusión legislativa, que ha dividido a la sociedad con una fuerte influencia católica, comenzará este martes por la tarde en medio de una prevista pugna de los integrantes de la conservadora Cámara Alta. Entretanto, la nueva variante del coronavirus, descubierta en Gran Bretaña, parece haber estado presente en Alemania desde noviembre, de acuerdo a médicos que la detectaron de forma retrospectiva. en muestras de un paciente mayor que luego murió, informó este lunes el diario The Belt. Los especialistas de la Escuela de Medicina de Hanover encontraron la cepa BEP1.1.7 del virus en muestras del paciente que tenía una condición médica previa, dijo el periódico que citó al Ministerio Regional de Salud del Estado de Baja Sajonia. Economía. Argentina colocó este lunes cuatro letras del Tesoro por 130.454 millones de pesos valor nominal, unos 1.555 millones de dólares, informó el Ministerio de Economía, en el marco de su política para buscar financiación sin acudir al Banco Central. Con este resultado, se cumplen los objetivos fiscales y financieros postulados el pasado 2 de noviembre, con los que se apuntó a construir un puente de estabilidad que conectase con el programa económico para el año 2021, del cual la ley de presupuestos será el pilar central, expresó el jefe de la cartera de economía, Martín Guzmán, en un comunicado. Los precios internacionales del crudo subían levemente en horas de la mañana. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 48 dólares con 10 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en 51 dólares con 44 centavos. Deportes. El jardinero central de Cardenales de Lara, Gorky Fernández, fue designado como jugador de la semana en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En sus últimos turnos en la caja de bateo, conectó siete inatrapables. Cardenales finalizó con récord igualado de dos victorias y par de derrotas. Dos veces sacó la pelota con dirección a las gradas. Jackson Melian fue despedido como manager de los Caribe Zanzuategui, segundo piloto objeto de esa medida en la temporada 2020-2021 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Según el periodista Carlos Balmore Rodríguez, Melian fue cesanteado tras tener diferencias con la gerencia del equipo oriental. Melian, que era el estratega de Caribe desde la campaña pasada, será sustituido por Mike Álvarez, quien fuese el coach de picheo del conjunto. Noticiero 7 estrellas.